Música Y bueno, desde acá arranca otra experiencia más, otra locura más que pueden ver Estamos en la Vuelta a España, luego de una parada en Miami, luego de una escala en Chicago, luego de una escala en Madrid Llegamos a Málaga, como ven estamos cerca de lo que es la rueda de prensa, no lo puedo creer, no sé si es mi cara Pero no, no, no puedo creer, no puedo creer que esté en la Vuelta a España Y vamos a empezar a firmar, como todos los días un nuevo vlog, un nuevo resumen y unos nuevos reels Que también incorporamos ahí durante todas las redes sociales Van a ir conociendo lo que van a ser mis seis auspiciantes que me estuvieron acompañando en esta Vuelta a España Y me van a estar acompañando, así que vamos para ahí Hoy, etapa linda, etapa de montaña, que ya vamos a ver qué pasa con eso Porque parece que está la locomotora del Carchi en la fuga Jonathan, Caicedo y algunos más Vamos para ahí y vamos a mostrar un poco lo que es la Vuelta a España Ahora sí, bienvenidos a todos Bueno, llegamos a la Vuelta a España, pero tenemos que hablar de lo más importante, ¿no? Dímelo De la comida Pero no hay servicio, estamos robando en este instante O la Vuelta a España Arroba la vuelta No, arroba Just Cycling Ojo, y arroba Just Cycling Hoy vamos a preparar un café en sala de prensa, síganme Sala de prensa de la Vuelta a España De la Vuelta a España Corte Corte, corte Bueno, ahí vieron un poco lo que era la sala de prensa La verdad que todavía no está muy habituada porque es muy temprano Pero bueno, siempre tiene estas cosas, las grandes vueltas Que en cada lugar que vamos, siempre vamos a tener un lugar para quedarnos Y eso es bastante bueno Vamos ahora sí, para el puerto de hoy Creo que son unos 20 kilómetros, o sea, un unipuerto Y vi por ahí que la locomotora del Carchi está escapada Ya lo dije anteriormente, pero lo quiero recalcar Y quiero ver a ver cómo va a salir todo Así que vamos para ahí, les voy a mostrar cómo es la subida Y obviamente todo como seguimos Vamos para ahí Vamos, vamos, vamos ¿Quién gana hoy? Hoy está la cosa entre José Manuel y Camelo ¿Y de la Vuelta? Renco, renco, ya, yo renco ¿Renco? Hoy va a ganar el bala El bala Nos vemos en la meta Los leños, los leños Vamos, vamos, vamos ¿Quién gana hoy? Yo, yo ¿Quién gana? Yo, yo Renco Renco No, no, la fuga, la fuga ¿Y de la fuga? Richard, Vine, Soler Richard está Richard está en la fuga Richard Vamos, vamos, vamos ¿Quién gana hoy? Gracias Hoy Richard está en la fuga Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, de acá a poco ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana? Evenepul Evenepul Y bueno, llegamos a la llegada Como decíamos siempre en el Giro de Italia Llegamos a la llegada Por fin La verdad que una verdadera locura Poder estar acá Como les dije antes 30 horas de viaje Y con la locomotora del Carchi en la escapada No lo puedo creer Sinceramente no lo puedo creer Ya sacaron 10 minutos de ventaja Así que creo yo que va a pelear ahí Y va a estar buena la pelea Va a estar buena Pero bueno Ya llegamos a la llegada Como digo Y vamos a disfrutar de toda la locura De este primer día De este primer día Que llegamos nosotros Uy Casi me caigo A la vuelta a España Así va a ser el final de la etapa Y bueno Así va a ser el final de la etapa de hoy Como ven Un puerto bastante duro Que lo subimos Y tiene rampas demasiado Demasiado duras Pero lo mejor de todo Es que vamos a tener Un final Que la fuga va a coronar Y después vamos a poder ver La pelea entre los favoritos Porque ya lleva más de 11 minutos Así que nada Primer día de la vuelta Y esto está siendo una verdadera locura Bueno Peñas Blancas Tiene 19.8 kilómetros Es un puerto bastante Bastante largo El único puerto del día de hoy Ya vieron lo que fue El perfil de la etapa Pero le tengo mucha Pero mucha fe a la locomotora Obviamente no queremos Mufar No queremos tirar sal Pero entre los grandes favoritos De la etapa O sea de la fuga Estaría Jay Vine Que ya ganó dos etapas Soler Y la locomotora No hay muchos más Díganme ustedes En los comentarios A ver qué opinan Y obviamente ya van a saber Lo que fue el resultado Pero está bastante pareja Este final Y el lugar Es un lugar hermoso Peñas Blancas La verdad es un lugar hermoso Para venir a disfrutar No lo hago en bici Ni en pedo Lo hago en bici Porque no llego Pero es un lugar Bastante bastante lindo Para disfrutar Miren de dónde Voy a ver la llegada Muy cerca Muy muy cerca Para ver quizás La victoria De la locomotora Del Carchi Ojo Ojo que estoy bastante cerca Para celebrar con la locomotora ¿Qué pasó Rodríguez? No me hables Pero qué pasó Se quedó la locomotora Del Carchi Falta de 15 kilómetros Lo intentó Aunque sea Dejen un like Porque lo intentó Y suscríbanse al canal Al final no se quedó No se quedó la locomotora No sé qué está pasando Acaban de decir Que se había quedado La locomotora Y me puso un poco triste Pero Parece que está En cabeza de carrera Y Johnny Caicedo También Dos ecuatorianos Dos latinoamericanos En cabeza de carrera Está la locomotora La escapada Ah y se queda Johnny Y en Johnny Vamos Johnny Se queda Johnny Pero está la locomotora Yo sigo pensando Yo sigo confiando En los latinos Aunque viene tirando Muy bien el Bora Para Wilco Kelderman Pero yo sigo creyendo En Richa Carapaz Ataca él y Jester Y la locomotora Con Jean Bay Con Wilco Kelderman Parece que son cuatro Los más fuertes Cuatro kilómetros Cuatro kilómetros Vamos a conocer al ganador Y la locomotora está ahí El día que llegamos Vamos a la locomotora Está ahí prendida Ahí están pasando También por esa Dos kilómetros Para la final Vamos locomotora Ataca a Richard Carapaz No me digas No me digas Que va a ganar la locomotora Vamos locomotora Con ese semblante Como cuando ganó El año pasado En Tokio Atacó la locomotora En Karchi Como cuando ganó En el Juro Italia Richard Carapaz Atacó la locomotora No, no te lo puedo 1.8 Atacó la locomotora El día que llegamos A la vuelta a España No me digas 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 Cabeza de carrera La locomotora Lo vamos a ver Pasar por acá Está a unos metros A unos metros De tala locomotora Ahí está En mi atención Que puede ser Esa vitoria histórica Sería el primer fiesta Ecuatoriano En ganar una etapa De la vuelta a España A ver Está a punto de concluir Richard Carapaz 400 metros Para que no se le va a escapar La victoria Tenemos ya pasando por el alto El cano de Giritalia El tercero del turno de Francia Etapa 12 Y estamos acá 100 metros la locomotora Va a ganar Va a ganar la locomotora Campeón olímpico Richard Carapaz Ganador de la duodécima etapa De la vuelta Vamos 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 La locomotora La locomotora La locomotora Es Es Richard Carapaz Por dentro Sí, sí, sí Por dentro ¿Cómo ganó la locomotora? ¿Cómo ganó la locomotora? Bien, Lichy Vamos Vamos Te dije Te dije Que ganamos Charrito ¿Te dije o no? Muy picante Muy picante Muy picante Por el país No Por el país Por Ecuador La opción ecuatoriana Y bien por él Y bueno Contentos Y No nos ganamos Bueno Que descanse De Johnny Está ahí Primo Roglic Yo estoy al lado de él Primer encuentro No lo puedo creer Sí, por más locas Y abraz No lo puedo creer No lo puedo creer Así que nada, ¿qué más les puedo decir? ¿Vieron ahí la entrega a la locomotora de cómo ganó, de cómo fue todo? Y lo repetí seguramente 500.000 veces en el video de hoy, pero el día que llegamos a la Vuelta a España, 30 horas de viaje, la locomotora se lleva a la etapa. Digan lo que quieran, piensen lo que quieran, pero bueno, desde acá, desde la etapa número 12, mañana sigue la cosa, me podría retirar acá, me podría retirar invicto, pero no. Voy a seguir mañana y mañana, hasta la etapa 21, hasta llegar hasta Madrid. Una emoción nunca antes vista, porque ya estuve en el Giro y la Vuelta también ahora está haciendo una locura, pero ver a la locomotora celebrar así, después de todo lo que dijeron y después de todo lo que calaron durante estos días, y encima que llevo yo, fue realmente increíble. Así que nada, desde acá me despido, me estaba quedando sin batería, por suerte llegué a grabar todo, y nos vemos mañana en otro video, nos vemos mañana en otro video que va a estar muy pero muy bueno, y atentos a todas mis redes sociales, y gracias a mis 6 oficiantes por ayudarme a llegar hasta acá, y por ayudarme a vivir esta locura. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!